Hola y bienvenidos a todos al canal LlenaTusBolsillos y en este vídeo os traigo el segundo comprobante de pago que he recibido en la plataforma Bitter.io una faucet en donde vamos a ganar dinero por ver anuncios la cantidad que he recibido han sido unos 35.058 satosis no es una gran cantidad pero bueno es una prueba que demuestra que esta plataforma sigue pagando y el pago lo tenéis aquí abajo que corresponde al día que yo lo cobré un euro con 97 céntimos es una página donde ni siquiera tenemos que estar en ella, en la página para ver anuncios y para ganar dinero tiene gran cantidad y lo necesario que tenemos que tener es un navegador Chrome descargarnos la extensión de Bitter.io y aquí nos aparecerán los anuncios como veis nos aparece la cantidad y la duración de ellos no tienen ad focus con lo cual podemos trabajarlo de forma sencilla y como he dicho sin entrar la página, simplemente entramos en un anuncio y aquí va a aparecer un contador, cuando llegue a cero nos va a saltar un captcha y tan solo tenemos que resolverlo le damos aquí y automáticamente se han acreditado 7 satosis bueno como podéis ver pueden darnos 14, 13, 6, 7, incluso 20, 30, 40 y también dependerá pues del nivel que tenga porque otra de las características que tiene la plataforma es que tiene tres niveles en los cuales vamos a ir subiendo del nivel 1 al 2 y del 2 al 3 viendo una determinada cantidad de anuncios a la semana es muy fácil porque hay mucha cantidad de anuncios y se llega fácil lo que hace es que como voy a enseñaros aquí en la tabla de ganancias aquí en niveles vamos a ganar más cantidad los anuncios pueden ir de 10 a 60 segundos y de nivel 1 a nivel 3 vamos a ganar mucho más si pasamos de 7 por ejemplo aquí de 24 a 35 de 5 a 7 y bueno pues simplemente lo que tenemos que hacer para registrarnos es añadir nuestra dirección de monedero y nos envían un código y con ese código ya podemos registrarnos a la página y nos descargamos mucho la extensión y empezamos a trabajar desde la extensión para cobrar simplemente cuando lleguemos al mínimo de cobro que son si no estoy equivocado creo que son unos 15.000 satoshis el mínimo nos iríamos aquí a Withdraw y daríamos al botón de Withdraw seleccionando aquí la cantidad que queremos recibir y a mi me ha llegado en un plazo de 3 días más o menos como habéis visto es una página sencilla de trabajar tiene gran cantidad de anuncios ahora mismo me aparecen aquí unos cuantos pero los vamos viendo y van a seguir apareciendo así que yo considero que es una plataforma interesante para comenzar a ganar satoshis y bitcoins o para ir sumando y complementando al resto de páginas que trabajamos así que nada si os ha gustado el vídeo darle a like si os gusta el contenido del canal suscribiros y nos vamos viendo en los siguientes vídeos adiós